El concepto tan profundo que reside en la semilla, en la alimentación, pero fundamentalmente en la semilla, porque por ahí para nosotros una semilla es una semilla, pero cuando hablamos con las comunidades, especialmente el maíz, o lo que le llamamos el abatimuda, es mucho más que eso, es identidad, es cultura y también es alimento, no solamente para ellos, sino también para sus animales, y tienen sus propias variedades. Así que para nosotros es el compromiso como Estado de resguardar esto, resguardar su identidad, resguardar su cultura, resguardar sus saberes, y que puedan continuar con toda esa cultura tan fuerte y tan arraigada en nuestra provincia, y que lo puedan ellos seguir transmitiendo de generación en generación. Como agricultura familiar, nuestro compromiso también es en ayudarles para que puedan recuperar todas las variedades de maíces, sabemos que algunas semillas tuvieron que traer de Paraguay o de Brasil, porque acá ya no había, pero que hoy tienen como unas 8 variedades de semillas de maíz, tienen también algo de arroz, tienen también algo de maní, tienen también algo de poroto, que es la base de su alimentación y de su cultura y de su religiosidad, así que eso nos parece que es fundamental. Y en un momento donde hablamos de emergencia alimentaria, que podamos tener estos espacios de reflexión, de debate, donde las comunidades también plantean al Estado el acompañamiento, estar cerca, también quieren participar ellos en las decisiones, o por lo menos en las reflexiones, en los debates sobre salud, sobre educación, sobre energía, sobre agua, tantas, tantas cosas. Pero bueno, en nuestro compromiso de hoy, junto con el doctor Carlos Arce, que nos acompañó, es continuar estando cerca y propiciar políticas públicas de cara al futuro, que le permita a nuestras comunidades guaraníes vivir con dignidad, con su cultura, con su alimentación y teniendo calidad de vida como pretendemos para todos. Seguir viviendo arraigados a su cultura, hace unos meses desde la Nación se proponía este proyecto Maizar, pero ahora del Estado Provincial, por ejemplo, se reivindica la importancia de los haberes de la región. Sí, tal cual. Bueno, vivimos esas dicotomías con el Gobierno Nacional, que pretendía eso que vos señalás, y la verdad que transgénico para nosotros no es sinónimo de soberanía alimentaria, sino es recuperar lo nuestro. Creo que todo este debate que estamos teniendo nos lleva a reflexionar de que los misioneros tenemos que recuperar lo nuestro. Hemos recuperado a Andresito, hemos recuperado nuestra historia, recuperamos nuestra identidad y tenemos que continuar recuperando ahora nuestra identidad productiva, que tiene que ver también con los saberes ancestrales de nuestros agricultores, los abuelos, los bisabuelos, que guardaban sus maíces, que guardaban las semillas, que en las chacras se compraba muy poca cosa. Uno empieza a hablar con algunos y te dicen, bueno, antes comprábamos solamente sal, porque todo lo demás podíamos producir. Y era costumbre guardar las semillas para la próxima siembra. Eso se fue perdiendo con la Revolución Verde que nos planteó una panacea de producción. Así que hoy estamos en esa situación. Tenemos que recuperar, no solamente con las comunidades, recuperar sus saberes y cuidarlos, sino también con nuestros agricultores, recuperar los saberes, las culturas y la práctica de guardar nuestras semillas.